Muy buenas a todos, aquí Mugul en otro vídeo de Rocket League Hoy con el señor Ors, el señor pro de los cohetes Buenas Ors Muy buenas, muy buenas a todos Y vamos a jugar unas cuantas partidas de 2 versus Vamos a ver si hay suerte Voy a ir poniendo ya, esperemos que sí Desde aquí hago un llamamiento al señor Fox Que deje el arma 3 un poco y se vuelva a jugar con nosotros Si algún día lo ve el vídeo, sabrá por qué lo he dicho Sí, está bastante ofrecado, ¿no? Sí, está muy enganchado al arma 3 Que es muy juego también, pero bueno Pero se echa en falta también Sí, 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 sí se echa Sí, es que es más divertido, es más, bueno Más ligero, por decirlo de alguna forma A ver si entra Pues nada, la verdad que está bastante bien tu skin, ¿eh? O sea que te tocó en uno de los cofres, dices Sí, se llama Esta skin se llama, espérate un segundo Oni O-N-I Es raro, es una cactomanía rara De colección De los cofres 3 Nada Porque ahora te va diciendo de cuál cofre es Y estos son de cofre 3 O sea que ya hay varios, ¿no? O sea Sí, cofres Mira, cofres tengo yo ahora mismo De tipo 4 Del 1, del 2, del 3 y del 4 Tengo ahora mismo yo cofres Está la caja campeón 4 O sea, está la 1, la 2, la 3 y la 4 La 1 es la normal azul La 2 es roja La 3 es lila Y la 4 es una verde y amarilla que han puesto ahora Ah, bueno, vale Está bien, está bien Sí, bueno La caja 4 tiene Tiene muchísimas cosas O sea Tiene Para que te hagas la idea Tiene hasta una rueda Que va O sea, es completamente digital Y va haciendo espirales continuamente, tío O sea, laterales Está muy chula Y tiene el nitro del protón Es un nitro nuevo, también está muy guapo ¿Y todo lo que te entran en los cofres ¿Hay alguna página ahí que te diga lo que te puede tocar? ¿Lo ves tú? A ver, me explico Cuando tienes Es como una ruleta, ¿no? Sí Sí, sí De hecho, yo tengo vídeos de eso No lo había visto El último El del Herstal, ¿no? Sí Sí, sí Que te tocó ahí la legendaria Sí, tío El Murloc Me va a venir muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí Y, pues mira, te explico Si tú tienes alguna caja ¿Vale? Aunque no tengas llaves Desde el garaje Organizar inventario Sí Pinchas con la A O sea, con el botón normal Pinchas en la caja Y te abre una ventana Donde te dice Todo lo que te puede tocar El contenido posible Y ya luego Los de arriba son los más sencillos Los lilas más oscuros Son los más raros Si te toca rojo Ya es más raro todavía Amarillo aún más raro Y luego está el La apariencia universal O sea, que te puede tocar Una apariencia bestial Para usar ¿No tiene ninguna caja de campeón? Ostras, pues tengo que mirar A ver, espera Que me salgo del modo de entrenamiento ¿Cómo parará tanto? Qué raro No lo sé, tío A ver Tengo que ir a garaje, ¿no? Sí Garaje organizado inventario Vale Cajas de campeón son Pues tengo Caja de campeón es 4 Tengo 5 Y yo también tengo 5 6 Tengo 6 De campeón 1 Tengo 3 6 8 Pincha en una de ellas Cualquiera Vale Pues la misma ventana De campeón es 4 Ay, amigo Aquí te sale Sí Ah, está muy bien Hay cosas muy chulas El protón Aquí lo estoy viendo El nitro Qué bueno Ah, te puede tocar Hasta un coche Sí Una apariencia Ah, una apariencia Sí Ostras, ¿viste que es el misterio universal de Cal? Sí, está muy guapo Esa es la apariencia Ostras, macho Qué bueno Sí, sí Hay cosas Ahora, eso es lo más raro que te puede tocar Es una calcomanía que te transforma al coche O sea Imagino ¿Y esto qué es? Imagino que la gente lo venderá Lo intercambiará Se puede Se puede O sea, yo por ejemplo Tengo Ahora mismo no tengo ninguna repetida Pero el día que tengo yo alguna repetida Ajá A los 6 días Las llaves que compras tú Con dinero real A los 6 días Las puedes Se las puedes regalar a la gente Ah Y sí Tradeando con ellos Y mira Haciendo esto, verás Sí De aquí Y aquí te pongo Invitar a intercambio Acepta, verás Vale Así hacemos una mini guía Mientras que Mira Todo esto Todo esto, por ejemplo Si yo le diese a aceptar ahora Te lo podría dar a ti Ajá Aunque tú no me dieses Ya sabes lo que tienes que hacer ¿No? Aunque Aunque tú no me dieses Nada a cambio ¿Vale? Ya, ya, ya Se le da a aceptar Te dice si estás seguro Le das que sí Y ya está Entonces esto es una buena manera También de enseñar lo que tienes Las cosas nuevas que tienes Y aquí a los 6 días Puedes pasar llaves Y puedes pasar Mira, por ejemplo Verás Te voy a pasar yo cosas A ver si tengo algo De lo que me tocó Para pasarte Mira Este es el Masamuneoni Lo que tengo yo puesto Ajá Este es el del Octane Que es otro también De esos de Premium Este es otro también De Premium De llave Este es otro Este es otro de llave Ahora te digo Mira, este también es de llave Pille unas pocas llaves Hice un vídeo de eso Las pillé Vamos a ver Cancelar, cancelar Ah, pues ya Te lo miraré A ver cómo va Mira Las llaves Se ve lo que valen aquí Le das a organizar inventario Le das a un cofre Y le das a comprar llaves Comprar llaves Una llave 1,49€ 5 llaves 4,49€ 10 llaves 8,99€ Y 20 llaves 18€ Ah, pues está bien O sea, si te mueves En un foro amplio Luego puedes sacar Muchas cosas de esto O sea, porque se venden Hay cosas que se venden Por dinero real Luego caras Ya, 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 ya No sé por qué no salta esto, tío Sí, cancelamos Sí En vez de poner Europa Vamos a poner todos lados ¿Vale? Vale Tenía puesto eso en Europa Pero en Europa No están jugando ahora Pues sí que está bien Yo pensé que lo sabías tú eso No, no, no O sea, sabía que no Lo de las cosas Me suponía Lo de las llaves Y todo eso Porque ya hay varios juegos Que hacen ese tipo Sí Bueno, ese tipo de intercambio, ¿no? Sí Entonces Me lo suponía Pero bueno No sabía que Era así Concretamente Pero está bien Está bien Saca cosas muy suenas Tipos de pintura Y demás Ya ves Vaya armamento Que hay ahí Ahora Ahora sí Vámonos Venga No me fastidies Que se han ido Pues ahí está Me cago en la leche A ver si le meto un body El segundo El otro Vas tú No, se va ¿Jugaremos contra la ida? Pues mira Entró Yoda Entró Yoda Qué cara tiene Yoda Tío Ahora entra Luke Y vamos Yo ya me parto Vas tú, ¿eh? Vale Le puso con un bot, creo Sí Con Casper Sí Con Casper Ojo que los bots últimamente La están liando parda, ¿eh? Sí, sí, sí No, no, no Te puedes fiar No, no, no A ver No Casi Casi, casi Lo paro el bot Ya ves El bot Exactamente Despejó el bot, ¿eh? Flipa Vale Ya hay otro player, ¿eh? Ya no está el bot Vale Hostia Te va a dar, ¿eh? Tuya Bueno Vale Mía Ajá Voy a portería Ah, qué cabrón Ha ido bien ahí Vale Tuya Vale, fallo Ah, me ganó el rebote Bueno ¿Se la ha llevado? No Bueno, a menos pillo nitro Que era lo que necesitaba A ver ¿Le das tú esa? Sí Que te queda ahí Más limpia Mira, mira, mira ¡Ay! Pensé que no la pillaba Voy para atrás, ¿eh? Vale, a ver si Oh, se equivocó Uf Si lo llegas a aire, me hubiese ido ¿Qué es tuya esa? Ah, soco él conmigo Yo contigo Tuya Ah, no No estás ahí No, estoy en portería Porque estaba ahí Un peligro ahí Un peligro Oh Vale Vale Quedo, ¿eh? Vale, perfecto Me coge el nitro, cabrón Claro Voy Vale, pues esa es tuya Buena, buena, buena Vas, vas, vas Yo voy para atrás Que noto mucho nitro Pero, ¿cómo la ha dado, loco? Si la había dado yo Vale ¡Qué buena! Es que... Le quito el nitro A ver si la pude dar Le quito el nitro al Yoda No tiene nitro Vale, ya está Buena, buena Mira, dejó el partido Ahora le digo ¡Oh my God! Madre mía O sea Lleva un rato peleando Lleva un rato que ha sido buena Y se va, tío Sí Sí, es así la gente Uy, ¿qué entra? Uy, pues por muy poco, vamos Ah, le ganó el rebote ahí No pasa nada ¿Eh? Ha entrado otro ya, ¿eh? Sí, sí, sí El gamer este No sé qué Vale, estoy en portería ¡Ish! Vale Bajo A ver cómo bota esa Sube, sube tú Vale, dale, dale, da Buah, este me huele un poco chuponén, ¿eh? ¿Sí? Un poco chupon El... Sí El compañero que le tocó ¡Oh, qué pena! Sí, le di, tío Le di Sí, sí, sí Oh, tú ya Pues por mucho tiempo Ya está No tengo nada de nitro Ah, se has golpeado Oh, qué suerte, tío No tengo nada de nitro Ahí no tenía nada, ya No pasa nada Yo le di, pero la levanté para nada Pero fíjate qué suerte, tío O qué bien le dio Sí, ¿eh? Una de dos Voy Vas tú Le he dicho buen disparo Porque la verdad es que ha sido buen disparo No me esperaba que entrase Vale Buena Ostras, vale Me suena un poco extraño ya que haga eso el balón Toda la vez que le toca a él, ¿eh? A ver, cuidado con esa Voy ¿Cómo vas tú? Bueno, intenté ir porque estaba el otro ahí ¿Cómo vas tú? Bueno, al menos después Está metiendo... Ah, aquí ya está Está metiendo presión él Te quita el litro, ¿no? Sí, 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 sí Ve, ve, ve Ve tú, ve tú Que tiene presión ahí para atacar es mejor No, no, él va a intentar Se equivocó, se equivocó Hostia Pues eso sí que no me lo esperaba A ver Tuya, ¿eh? Voy para atrás Mierda, me equivoqué Bueno No pasa nada La cuestión es intentar ganar Pero si perdemos jugando medio bien Pues perdemos ¿Qué vamos a hacer? No se pueden ganar todas, ¿no? No somos pros No somos pros Por mucho que piense la gente que soy pros No, no soy pros Soy la persona que... Vale Aquí iba ya a romperlo todo Venga, va Cuidado, cuida Tuya Vale Vale Buena Vamos a ver si metemos los segundos que quedan Voy Dale, dale, caña Dale, caña Dale, dale una Buena, buena, buena Buena Ah, que cabrón Como la dejó ahí Vas, vas Buena Estoy en nuestro campo, ¿eh? Si quieres que avance me lo dices Vale Vale, voy Va, va, va Ahí, si lo ves claro Esto es gol Se está viniendo arriba el tío este Sí, sí, sí Ah, muy buena Claro, es que lo he visto Es que me imaginé que iba a tirarlo para ese lado Digo, ¿cómo se escapa de mí el tío? Así Eh, hostia Ahora se me fue Estoy en el campo de ellos, ¿eh? Oh, qué buena, tío Muy buena, tío Muy buena Me la hizo, me la hizo Sí, señor Hostia, qué buena Lo ha hecho muy bien El tío, ¿cómo controla, eh? Uh, le dio muy bien ahí Brutal Es que tuvo la gran suerte De que se estabilizó ¿Sabes? Mira, hasta él se emociona y todo Se estabilizó muy bien Buena, buena Ahí sí Él no da, se va Porque no sabe que no Sabe que no se va a encontrar otra sin la vida Le tiene revancha A ver si la acepta Venga, a ver si la acepta A ver si hay suerte La verdad es que sí que lo hizo bien ahí Sí, lo jugó muy bien Pero No sé Si no va a tener un minuto esperando Me salgo y vuelvo colear, ¿eh? Mira, se fue el tío Eso Hombre, es que Ya te digo Eso es muy difícil Porque se estabilizó muy bien Tengo suerte ahí en el... Sí, tío Se puso el coche derecho Pero vamos, ha estado bien Pero si le puso el coche derecho Y ahí, pues, evidentemente Méteme un guarruzo mientras esperamos Ah, mira, ya está Venga, vas tú, ¿eh? Claro, esto es equipo Venga, va Ya calentamiento, ya está A ver ahora A ver estos Pues bueno Está bien Vale Cuidado esto y esa Bueno, estos juegan Defensivo, no Los siguientes, ¿sabes? Ah, no me entra ninguna Uf Qué buena El nitro en el medio Lo tienes, ¿eh? Si quieres pillar Ah, vale, vas No No tenía más nitro, tío Voy, voy para allá ¿Es tuya? No, no está a mí Ya no Vale, buena, buena, buena Estoy en portería Ah Si hago así, ¿ahora? Sigo atrás, sigo atrás Sigo atrás, sigo atrás Tranquilo Vale, es mía esa ¿Tuya? Vale Sí, sí Venga Hay que saber combinarse también las cosas Mira, mira, mira Oh, qué golazo ¡Hostia, tío! El día de los palos Sí, no No está saliendo bien Estoy, estoy A ver, sigue, sigue, sigue Buena Es que no tengo nitro mucho ¿No tienes nitro? No Ahora no Salto, salto Bueno Voy, voy Sí, sí, yo tengo nitro Vale, pues dale caña Dale caña Porque yo no tengo nitro Mira, no entra ni uno, ¿eh? De estos de... Uff Ah, cuidao con ese ¿Y no ha explotado el coche? Es lo que buscaba, ¿eh? Buscaba explotarle el coche, tío Pero no La dos golpes la ha explotado Ah, me ha encajado, tío Qué cero Pues empujo ya a él ahora Muy buena Cabrón de macho Esto ya es Uff Le di por los pelos No quería dejarse la pegada A tu puerta, tío Ves para adelante, ¿eh? Sal Ah Me empujé, pero... Uff Uff Me he cagado en los pantalones Pensé que... Que me la metías tú Ha sonado muy mal eso, pero... Estoy en portería, estoy en portería Sal, 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 sal Voy para allá Uff Estos partidos así... Están bien Casi entra ahí Sí, está entretenido Ah, me pasó por debajo Qué buena A ver si la paras ahí Buenísima Sal, sal, sal Ay Tuya, tuya Está aquí, está aquí Uff Pensé que me la iba a elevar Cuando le he ido para el lado, digo Me la juego Porque eso es jugársela en último momento, tío Ah, tío No la me para Sí, sí El Rae ese es un poco cerdo El Irae Vale, esto ya Mira, ahí fue el... Oh Vale Creo que voy a entrar un escarmiento Le va a dar él Esto ya, esto ya, eh Yo no estoy bien posicionado Buenísima Oh, yo no le doy esa Qué fallo Oh, qué bien, qué bien La sabía La he cagado, la he cagado Sí, sí A ver Vale Oh, qué bien, qué bien Están poniéndome nerviosos Pues tiro Te han dicho buen disparo, eh Bueno, anda Al menos una hora Normalmente Qué sé Se pusieron ahí un poco nerviosos ahí Empezaron a chocar entre ellos Voy, eh Dale caña Veanle Buena, 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 buena ¿Estás delante o atrás? Estoy ahora atrás Curiéndote Sigo en portería, eh Vale Uf, ya No pasa nada Eso fue tener saltado No me esperé Cuando vi que giró No me esperaba Mira, mira, ahí Pensaba que se había ido Y me daba tiempo a rematar No pasa nada Es que se ha quedado por el lateral Y luego se ha metido de golpe Sí, sí No, no Pero eso la voy a ver para otro Lo que pasa es que no me esperé Que girara tan rápido En su coche Ah, qué cabrón Mira Buena, buena, buena Tío, no me paga de empujar Ya estoy Es un cachondeo Ya, tío Ya empezamos de nuevo Joder Madre que los parió Tanki Ahora vamos a A explicarle Lo que pasa cuando empujan Algo sin parar Ahí llevas Primero a esto Ahí llevas Estoy en portería Vale Bueno, anda Toma Jódete Es tuya, es tuya Iván Lúcete Me he equivocado de lado Es tuya, es tuya No Vale Voy Era el gol de la victoria Eso Sí, tío Ay Bueno, no pasa nada Vale, es tuya Vale Toma por sacar Empujado Te voy a intentar empujar, eh Sí, sí Es que está el pavo ese Todo el rato empujando Un poco de asco Parece Mira, 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 mira Ah, qué cabrón Justo Vale, estoy en portería Uy, perdona No, no pasa nada Joder, qué asco Van, tío Están ahí dos contra uno Ahí a los cero A la coña Ahí llevas Cuidado Dale, caña ahí Tío, todos los rebotes Estoy alucinado No Dale ahí, dale ahí Oh Ay, casi Ay Sal tú Que a mí me da la risa Me cago en la madre que lo parió Qué suerte Aguanta, aguanta Oh Oh, qué buena Ha sido pura chiripa, eh Sí Ya lo vi A ver, aguanta, eh Aguanta Sí Estoy atrás, eh Vale Oh Ah, qué cabrón Que va, que va, que va Vale, tengo que ir atrás Está jugando ahora los dos Muy ofensivo Vale Cuidado Tuya Salte, eh Sal sin miedo Me quedo yo Vale Uf Es que, qué asco Mucha suerte han tenido, eh Pues sí, bastante Oh 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 My God Jejeje Comieron ahí Joder, costó Madre mía Uf Ha estado muy bien, eh Muy bien Muy, muy bien Y me han dado otro tridente Bueno Un tridente más A mí no me han dado nada A ti no te dan nada ya, eh Eh Tienen continuar Sí Como quieras Echamos Venga, sí Echamos la última contra ellos, ¿no? Sí Venga, va Es la última que voy a grabar La echamos contra ellos ya Venga, va La final O el empate Nunca se... Oh, no Este mapa no, tíos Si lo llegas a ver Te he dicho Vamos a dejarlo ahora Voy, eh No, me gusta este mapa, eh Yo lo odio Se me va fatal Fatal, eh Muy buena Tuya, eh Hostia, que fallo, que fallo No te preocupes Voy Voy, voy, voy Estoy, estoy Estoy, estoy Este mapa voy a fallar más Vale Oh Eh, ¿y ese la gafa? No lo sé Sí, le vi que le viste La pelota Sí, sí, sí Pero No sé lo que ha pasado ¿Y qué hace? Uf Joder, qué suerte Si le llega a salir al revés El rebote ese Va para tu lado O sea Te hubiese beneficiado a ti Buena Primer gol, ¿no? No, no Uf Ojalá Se veía mal No, pues así Muchísimos goles se meten, eh Vale Vale, viene para allá Vale, esa es tuya No pasa nada Estoy aquí, estoy aquí Están yendo muy ofensivos Ah, bueno, no, no Está en portería él también Sí, es que en este mapa Hay que estar uno en portería un poco, eh Si no, te meten el gol Pero ya Oh ¿Uno contra uno? No, bien Ahí, ahí Está entrando, eh Sí Buena, 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 buena Estoy ya Buena Hostia 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 ¿Qué pasó? No sé No lo sé ni yo Si te digo, mira ¿Cómo está la pelota? Yo subí y salté para darle Yo le di Pero él le dio Y entró Bueno No pasó nada No pasa nada No pasa nada Buena Vale Te he empujado Espérate que esto hay que verlo Creo que sí que te he empujado A ver Uy, por favor Iba con los dos a lo mismo Bien, bien Vamos para allá Dale, caña Has metido un buen gol Bueno, esa era más cara Pero, hostia Es complicado, es complicado Pero es acostumbrarse, tío Piensa que es esto O los mapas nuevos Ya después de este partido Ya dejaré de grabar Ya Toma Bien Hay que sacar un poco de ventaja Que si no Vas tú, eh Vale, pues voy Uf, mira que pepino Madre mía Buenísima Dale, caña Voy para portería Estoy en portería Vale Vale, quedo Buena ¿Por qué no? ¡No! ¿Por qué no estará más rápido? Tuya Va, buena Dale, caña Buen apoyo Tuya Vale Dale, caña Vale, buena Vale, buena Tuya, tuya, tuya Me aparto Y le empuje, eh ¡Oh! Ahora es que no tengo nitro Vale Sigo sin nitro Ayuda Más bien Aparte, los problemas los tienen ellos Que van perdiendo Mareales la perdido un poco ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No decías que les marease un poco ¡Ja, ja, ja! Madre mía Voy Vale Dale, caña Ahí han tenido suerte el reúte Sí, pero bueno ¡Hostia, que fallada! Bueno, menos lealtad ¡Ja, ja, ja! Yo ni eso Uf, no pasa nada, hombre Pues ahí estamos ¡Oh! Es tuya Está solo, Iván Está solo ¡Ja, ja, ja! Muy bien ¡Ja, ja, ja! Eso se puso ahí nervioso Algo ¡Va, cagada! Pensaba que le iba a salvar, ¿no? Le iba Sí, no Aparte Claro, que no le di Me quedé en el Leiter Vas tú Iba a hacer un gol de Tortuga Pero digo No sé que la falle Me aseguramos Y ya la haré otro día Llevo pocos goles de Tortuga, tío Mora Porque es un Es un loro independiente Muy buena Vale Bien, bien, bien Buena, buena Voy yo, voy yo, voy yo A ver si me llego Buena Ah, me la paro por nada Por una rueda Antes En el otro mapa Estábamos más igualados que aquí Aquí están más perdidos ellos, eh Hostia, yo esa no la paro ¡Oh! No, no Fíjate, eh No le he dado por milésimas Mira esto Mira 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 Me gusta despejarlo Saltando para el lado No llegué Así se pone más emocionante Hostia, ahí ¡Pillate un nitro cuando podáis! ¡Qué putada! Porque eso era gol Qué pena que chocamos, eh No pasa nada Acabo de intentarlo Dan Dan Ti Chu Dan Bueno Sin de todo Pues nada Aquí lo dejamos Hostia, ha estado súper divertido Como siempre jugar contigo, tío Un placer y gran, ya sabes Cómo se llama Se han ido Ni siquiera me han dejado decirle Bien jugado después En GG Escrito Le iba a hacer así GG No me han dejado, tío Les he dicho que se suscriban al canal, ¿no? Claro Le voy a decir ¿Suscribiros al canal de YouTube? No La verdad es que va muy bien el canal, eh Mucho La gente le van gustando cada vez malos vídeos Y Muy bien Muy contento, tío Pues muy bien Todos los cambios han ido para bien Eso es bueno Pues nada, gente Espero que os haya gustado Aquí dejamos Esta Esta serie de partidas que he hecho con mi amigo Gors La verdad es que es un placer siempre jugar con él Vuelvo a reincidir en lo mismo Fox Deja el arma 3 Vente a jugar al Rocket Después se los mandaré en un vídeo para que los vean Y en YouTube Sí, hombre, claro 3V siempre Es más divertido Es más sencillo, ¿no? Sí, es mucho más divertido Y podemos echarle mucho más la culpa luego a otro Pues sí, creo que sí Un like si os ha gustado Suscribiros para estar al día de los vídeos en mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!